1, 2, 3, va Aprendamos a escucharnos hoy A callar y comprender Fuimos cómplices, testigos y también Nos equivocamos Y que rápido la vida se nos va Aunque corras no es capaz Pero hay árboles que mueren de pie Peñando tormentas Hoy quise creer En el más allá Un deseo está en tu puerta Llegando el anoche En el más allá Un deseo está en tu puerta Buscarnos hoy A cambiar para crecer Una lágrima Pudo impedirnos ver Y también limpiarnos Y también ahogarnos Oxígename 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 Gracias.